Alrededor de 2 millones de quintales de frijoles se prevé que será el resultado de la cosecha de apante. De este periodo, el 50% pertenece a la producción total del país. Así lo dio a conocer directivo de la Unión Nacional de Agricultores y Ganaderos. Muy bueno, muy bueno. Nosotros estamos hablando que apante puede producir al menos 2 millones de quintales de frijoles. Eso significa casi el 50% de la cosecha de frijoles del país. Yo le decía a unos amigos periodistas, lo importante de esto también es que apante normalmente es el frijol de mejor calidad que se produce. Entonces se aprovecha para exportar ese frijol y que genere la divisa que ahora está produciendo el frijol que hace 10 años atrás no la generaba. Manuel Morales detalló que existe una preocupación con el rubro cafetalero, ya que en las zonas bajas en donde se cultiva el grano de oro, está presentando brotes de roya. ¿En caso de café, don Manuel? Bueno, mira, con el café hay algunas preocupaciones porque se han detectado algunos brotes de roya, sobre todo en las zonas más bajas donde se produce café. No es alarma, pero sí hay que atenderla. Yo lo que les recomiendo a los productores es que atiendan el suelo. Hay que trabajar en mejora del suelo para evitar que la roya se propague. Mientras más descuidado esté el suelo, cuando menos nutriente el café, más nos va a dañar la roya. Mientras más nutriente el café y el suelo esté mejor manejado, vamos a tener menos problemas con la roya. Con lo que respecta a la cosecha de primera, que comienza en el mes de mayo, el productor llamó a los agricultores a ser precavidos con el tema de las lluvias. En este periodo el maíz es el producto con mayor auge. Desde Managua, para Telenorte, les informó Teresa Reyes.